Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, porque yo no, yo no estoy enferma, tengo gripe. Esta semana ha sido muy mala para mí, apenas estamos de vacaciones y ya me enfermé, chin, definitivamente Dios me abandonó. Y bueno, les dije que les iba a contar una historia triste y canónica. Aquí les tengo dos historias, una graciosa y triste y una triste y deprimente. Así que vamos a comenzar con la triste y deprimente. Bueno, a este punto ya no la considero así, pero en su momento dije, chale, ¿qué está pasando? Pero pues este es el video de la vez que un maestro de dibujo, entre comillas, me humilló. Y pues todo comienza cuando estaba en tercer semestre de la universidad y estaba en el taller de dibujo. Entonces no voy a decir qué maestro es, pero ya saben qué maestro hablo, los que están en mi facultad. Pues ese maestro, digamos que no es el mejor de todos enseñando. Hay una maestra muy buena que la admiro mucho y es japonesa. A personas que estén en mi facultad o personas que vayan a presentar en mi facultad y que no han tomado dibujo, les recomiendo mucho esta maestra. Igual me voy a borrar decir sus nombres, pero si es una maestra japonesa, metan ahí la clase. Se las recomiendo totalmente, es mejor que con la del otro maestro. Y pues bueno, aquí comienza la historia desde que yo estoy en esta clase. Entonces hay que recalcar evidentemente mi talento. No quiero ser presumida, pero no, 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 no amigos. Pero la verdad es que yo entré al salón, o sea, yo entré al taller y yo pensé que no era buena haciendo figura humana, pero totalmente lo contrario. Me sorprende, sigo sorprendida por mí de cómo pude hacer los dibujos de figura humana, porque sí me salen. Bueno, no soy una experta, pero voy a ver si puedo poner aquí algún ejemplo de algunos de los bocetos que hice, porque, o sea, son bocetos, son dibujos rápidos. Y pues bueno, quiero recalcar eso, que mis trabajos eran notables en el salón. Entonces, este, wow, no sé por qué sentí tanto silencio. Bueno, entonces el maestro veía, me revisaba y pues realmente no encontraba mucho de dónde corregirme. Y eso es lo que me choca, me chocaba que me corrigiera con su pinche lápiz azul y café. ¡Ay, cómo choca que te rayen los malditos trabajos! ¡Ay, no! Y bueno, entonces, pues el maestro no veía mucho de dónde corregirme. Me decía, ah, sí está bien, pero de todas formas yo buscaba mucho, pues, el apoyo del maestro para decirme, pues, oye, ya terminé, dime si estoy bien, si estoy mal, si puedo mejorar, si puedo cambiar, no sé, dime algo. O sea, al menos dime algo. Y siempre me decía, no, pues sí está bien. Y siempre era de las primeras en terminar en el salón, cosa que yo no veía como algo malo. De repente como que sí me llamó la atención de que terminaba muy rápido y es que, pues, no sabía qué más hacer. Y le preguntaba, pues, directamente, pues, qué más podía agregarle al dibujo. Entonces me decía, no, pues, que las sombras, ya terminaba las sombras y me decía, no, es que no son carreritas. Es como, es que no, no son carreritas, ya lo sé, no es como que esté copiquiendo con mis demás compañeros. Pues, yo estoy por mi cuenta, ¿a mí qué? A mí realmente no me importaba si los demás terminaban primero o hasta el último, pero, pues, o sea, yo terminaba primero porque, pues, no sé, simplemente yo terminaba primero y ya. No era de, no era propósito como querer opacar a las personas. No, realmente ese nunca fue mi intención y nunca la será. Entonces, pues, ya el maestro empezaba como entre ignorarme y entre querer llamarme la atención porque también me paseaba por el salón para ver los trabajos de los demás compañeros. Y, pues, sí, como que hubo veces que me llamaba la atención y es como de, ay, pues, es que yo ya terminé, o sea, qué más quiere que haga. La técnica de sombreado que nos enseñó es un asco, la verdad. Este, les digo, no les recomiendo que metan la materia con ese maestro. Y, entonces, ya llegó, este, la evaluación final, nos dejó el proyecto y, pues, aquí puedo reconocer que yo sí estuve mal en algunas cosas, más no puedo decir que en todo. Y es que, pues, al ser dibujo, pues, sí nos pidió hacer un dibujo, un dibujo grande, en papel fabriano, en cualquier papel, menos, ay, ¿cómo se llama este papel? Ay, no recuerdo cómo se llama este papel, pero, ah, papel craft. Entonces, como que mi mente olvidó completamente eso y lo hice en ese papel. Entonces, sí, la regué en ese papel, pero, este, también estuve buscando en papel fabriano de buena calidad y salía súper caro. Dije, ay, pues, no manches, es un proyecto. Entonces, también como que, pues, el papel no importa mientras la técnica funcione y quede chido, todo bien. Y, pues, terminé, o sea, hice una figura humana de mí, me quedó bien, la verdad. Sinceramente, a lo largo de la carrera he visto trabajos muy malos. No lo digo con ofender o querer hacer sentir mal a las personas, pero sí he visto trabajos muy pocos profesionales que pueden mejorar. Pero el mío no estaba dentro de esos, pues, sí, de ese estándar. El mío estaba aceptable. No puedo decir que el mío fue el mejor de todos del salón, porque hubo algunos que dije, wow, wow. O sea, qué chido que dibujen así, pero, pues, ¿qué pasó con la figura humana en clases? Como que sí me sorprendió un poco que el trabajo final fuera muy bueno, pero los trabajos fueran un poco más, eh, meh. Pero bueno, este, hubo uno en especial que sí me gustó bastante. Muy bien hecho, por cierto. Igual me voy a borrar, este, decir nombres, no quiero problemas. Pero soporten, no. Pero bueno, no, no voy a decir nombres. Y entonces ya me tocó mi evaluación. Yo, la verdad, estaba consciente de lo que iba a entregar. Dije, chin, yo no quiero. Pero bueno, vamos a aceptar las críticas, porque las críticas siempre nos van a ayudar a mejorar. Entonces ya estuve exponiendo, bla, 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 este contexto profundo, personal, típico. Y ya, entonces vine el comentario del maestro de que, no, pues, para empezar, lo que me estás entregando no fue planeado. Es como de, ah, chingada, como chingados no fue planeado. Si aquí tenía también mis bocetos. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a seguir escuchando. No, pues que no fue planeado. Este, yo te pedí un dibujo y esa es una pintura. Y dije, ah, pues ok, sí, está bien, sí, entendible. Eh, reconozco que ahí también la regué. También tengo aquí la pintura. Eh, la estoy yendo. De hecho, la pegué, la pegué hace unos días. Dije, bueno, voy a estar orgullosa de lo que entregué, a pesar de lo que me dijeron. Bueno, lo que me dijo el maestro. Bueno, entonces me empezó a decir, Grecia, es que yo veo mucho potencial en ti, pero veo que no quieres explotarlo. Y solamente veo a tus compañeros que quieren mejorar, pero tú no. Y yo como de, sal a verga, ¿qué hice? ¿Qué le hice? Muestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué vino ese comentario? Y ya ahí es donde me dice otra vez, nuevamente. Es que no se trata de terminar rápido los ejercicios, se trata de comprenderlos y analizarlos. Y yo nada más te vi en el salón ahí pajareando, este, y yo como de, en mi mente estaba como de, rayos, ¿qué está pasando? Y pues como que entre los comentarios que me decía, entre yo tratando de comprender qué es lo que estaba pasando, era como de, ¿cómo reacciono? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? Entonces, pues sí me dolió bastante el hecho de que me dijo, es que tienes potencial, pero tú no quieres avanzar, no quieres explotarlo. Y que me empezó a comparar con los demás compañeros, que evidentemente mis compañeros sí estaban mejorando, pero yo no, que me quedaba en el mismo lugar. Pues me afectó mucho, fue como de, a ver, ya después de lo que pasó, dije, ¿por qué esto no me lo dijo de manera personal? Porque incluso yo vi a mis compañeros que estaban callados y estaban incómodos. No sé si alguno lo disfrutó, y si lo disfrutó, qué culero, y hubo quien no, pues esto está bien. O sea, yo me hubiera sentido también muy incómoda en la situación si un compañero lo están regañando. Pero, más bien, no regañando, sino como diciéndole, pues esas cosas. Bueno, sí es como entre regaño. Y, pues sí, o sea, es que son cosas que, ok, me las quiere decir, va, pero esas cosas se dicen en privado, maestro. Maestro, o sea, maestro, esas cosas se dicen en privado, no se trata de querer humillar a la persona, de ponerla literalmente en medio de todo el salón a humillarlo. Entonces, pues sí, o sea, me hizo sentir mal. Hubo una chica que sí dijo, pues efectivamente se pasó de verga el maestro, que no tuvo que haber hecho eso. Y, pues sí, o sea, no tuvo que haber dicho todo eso en público. Claro que yo, si hubiera sido en persona, pues sí o sí tendría que haber escuchado y lo hubiera hecho con mucho gusto. Pero, pues así pasó, entonces el maestro como que sí se le dio mucho la intención de querer como opacarme, de hacerme sentir mal por los dibujos que yo hacía. Y es que, o sea, yo estoy completamente orgullosa de mis dibujos. Mis dibujos son súper geniales, y más los de mi figura humana, están geniales también. Pero, pues no permitan que ningún maestro los humille de esa manera. Yo entiendo cuando empiezo a hacer crítica y cuando no. Pero esto no fue una crítica, esto fue, pues ahora sí que un ataque hacia mi persona. Y, pues ya, ya sé mucho que pasó eso. Hace un año también, o un poco más. Sí, creo que hace un año. Bueno, pero, pues miren, estoy bien, la verdad, les digo, me afectó mucho, lloré, me fui al baño a llorar. Pero, estoy bien, estoy consciente de mi talento, de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer también. Y, pues también el hecho de estar en una institución, pues hay reglamentos en las que tengo que seguir, y hay unos en los que me gustaría romper. Pero, bueno, ya ni les conté la historia del pollo. Bueno, el punto es que el pollo es un pollo de 6 pesos de Walmart que no me quisieron cobrar. A lo mejor la historia la pongo completa en Instagram. Pero, bueno, ya para suavizar las cosas, pues sí les digo, es un pollo de 6 pesos. Tampoco me lo cobraron, pero, ¿quién ve un pollo de 6 pesos? Nadie. Y yo sé que puedo denunciar a la Profeco porque no me respetaron el precio de un pollo de 6 pesos, pero hay que estar jodido para reclamar un pollo de 6 pesos, y esa no soy yo. Pero, bueno, chicos, esa es mi experiencia de la universidad. La universidad siempre te va a traer cosas buenas, tanto malas, como los maestros. Y tuve una clase muy buena, esa sí se la recomiendo también, que se llama Arte y Educación. Se la recomiendo totalmente, ahí van a aprender también a cómo defenderse ante... Oh, no sé, espero que no se haya escuchado. Bueno, es que se cayó algo. Pero, ah sí, ahí hay una maestra que te enseña también a cómo lidiar con estos problemas con maestros, que ya se meten a un tema más personal y no es académico. Se lo recomiendo totalmente, es muy interesante, de verdad, puro chismecito ahí, o sea, puro chisme de maestro que nomás hace sentir mal a los alumnos porque quiere, o porque simplemente se le sale de las manos, porque también hay que tener en cuenta que hay maestros que se les sale completamente de las manos y no es de manera intencional porque hay que conocer que... Y hay que conocer y saber que los maestros son personas, o sea, es chistoso, pero... ¡Ja! Son personas, o sea, son personas con vida social, ¿pueden creerlo? No, fuera de broma, pero sí, es raro. Es raro ver que un maestro tiene vida social y que también es una persona normal con problemas. Y pues esos como, pues son detonantes que causan tener problemas entre maestro y alumno. Pero bueno, les digo, no se dejen, no se dejen denigrar por ninguna persona, ni por ningún maestro, o sea, menos por un maestro. Los maestros tienen, sí, un poder encima de nosotros, pero recuerden que no tanto. Así que hay que poner límites y no dejarse, no dejarse por estas personas que no son profesionales. Así que, bueno, los quiero mucho, de verdad, los quiero mucho, me preocupan todos, todas, todes. Así que, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Y este es un dibujo de mí, me encanta, me encanta totalmente, me encantó el resultado. Así que, bueno, si quieren, pueden describirme personalmente algún tema que les gustaría que hable. También estaba pensando hablar sobre las sillas, que ya es un tema que ya pasó y que fue un detonante en su momento. Pero, pues igual, creo que no es tan tarde para hablar sobre las sillas. Y bueno, nada, los quiero mucho. Sigan mis redes, tengo Twitter. Sigan mi Twitter, ahí voy a estar comentando cosas más personales. Pero, pues bueno. Y sigan mi otra cuenta de Instagram, que es YumeMomoWire. No recuerdo cómo lo tengo. Pero, bueno, ahí lo tengo en mi Instagram. Así que nada, ya, esta es una despedida muy larga. Los quiero y bye. No recuerdo cómo lo tengo.